Yo soy tu traquea Mido aproximadamente 4 o 5 pulgadas Una parte importante de ti Así que aprendes en esta canción Cuando tocas suavemente el centro de tu cuello Y sientes que estás llenas de baches Ahora sabrás que soy solo yo También llamado conducto traqueal Una pulgada a diámetro de ancho Comienzo debajo de tu laringe Y acabo en tus bronquios Llevo oxígeno desde la nariz Y la boca a tus pulmones Luego exhalo de oxígeno de carbono Cuando acabas la respiración Y cuando inhalas Me ensancho y alargo ligeramente Luego regreso a mi tamaño y normal Cuando termina tu exhalación Incluso te protejo de cuerpos De extraños que no puedes ver Con una caba mucosa pegajosa en el Lumen en mí Cuando las sustancias extrañas quedan atrapadas Se excretan a través de flemas Susitraban el esófago a tu estómago Si yo soy tu tráquea Y de aproximadamente 4 o 5 pulgadas Una parte importante de ti Así que aprendes en esta canción Hablemos de mis partes Ya que mis funciones son claras Nombraremos mi anatomía En medida que aparecen Los anillos en mí Son cartílago, tráquea, alberas Hay alrededor de 20 de estos anillos Que están separados en mí La razón por la que están separados Y no juntos como uno Es para que tu tráquea pueda fraccionarse Hasta que termines de respirar Luego nada más Vamos a la espada Entre el cartílago y aquí Son tus ligamentos anulares Los que aparecen Esos ligamentos Son tejido correctivo Más dinero No la tráquea Unida Sí Dentro de ti Como dije Dentro de la tráquea Está revestida Con un tejido liso Se llama mucosa Y eso es muy cierto Luego el lumen sigue Al camino vacío de aire Lineado con proyecciones peludas Llamados cilios en mí Esta trampa de cilios Son las partículas que discutimos Las paredes de lumen Nacen mojo a través de células Y con un tos Yo soy tu tráquea Mide aproximadamente 4 o 5 pulgadas Una parte importante de mí Así que aprendes en esta canción Yo soy tu tráquea Mide aproximadamente 4 o 5 pulgadas Una parte importante de ti Así que aprendes en esta canción Gracias por ver Kids Agency Por favor suscríbete Y unirte a nosotros el próximo día Para aprender más sobre todo